El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la situación que viven muchísimas organizaciones en términos de por qué no me funcionan las 5S, cuáles son las condiciones que hacen que no avance o que las personas no se comprometan, cómo puedo hacer para convencer a mis directores, ¿a poco se documentan las mejoras de 5S? ¿Cómo dar reconocimiento a las personas que están avanzando en las 5S? Entre muchas otras preguntas que las organizaciones tienen y a veces dicen, bueno, ¿por qué no tengo éxito con las 5S? Entonces, el día de hoy vamos a hablar en particular de 7 recomendaciones que les queremos dar, basadas en toda su experiencia de muchos años, de cómo pueden implantar con más éxito este tema de 5S. Ese es el tema del día de hoy. Bien, pues sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, donde vamos a hablar sobre las 7 recomendaciones para implantar con éxito las 5S. Entonces, sí les quisiera recordar que si quieren profundizar en qué son las 5S, tenemos otros webinars donde hablamos casi una hora sobre qué son las 5S. Tenemos otros webinars donde hablamos de cómo se implantan. Tenemos webinars de cómo se evalúan. Y tenemos muchos tips and bits que llamamos que son videos cortitos de menos de 10 minutos. Tenemos yo creo que más cerca de 20 videos, chicos, en donde les damos tips de cada una de las S, de la primera, de la segunda, de la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, no es el día de hoy donde vamos a hablar en particular de qué son, cómo se implementan, cuáles son algunas recomendaciones de las 5S en sí. Hoy vamos a hablar más desde el punto de vista sistémico, donde podemos hacer cosas para garantizar el éxito de la implantación del sistema. Entonces, yo los invito muy cordialmente a que más bien se metan a nuestro canal de YouTube o se pueden meter también a nuestra página de Internet que es www.keisen.com y ahí va a haber un botón hasta arriba en el menú que dice webinars o dice recursos. Y entonces, ahí ustedes van a encontrar el botón donde pueden también ver los videos dentro de nuestra página de Internet. No tiene ningún costo. Entonces, lo pueden utilizar para capacitación, lo pueden utilizar para compartirlo con otros y pues ayudarnos a esta contribución que queremos hacer de compartir conocimiento pues sin costo para muchas organizaciones que lo necesitan. Pues bien, entonces el día de hoy, y voy a empezar a compartir mi pantalla, queremos hablar con ustedes sobre este tema que tiene que ver con las 7 recomendaciones de cómo poder mejorar el impacto de mis 5S. Entonces, bueno, pues espero que ya estén viendo las láminas. Una lámina que es el título que dice las 7 recomendaciones para implantar con éxito las 5S. Si es así, pues nada más en el chat, pónganme si ya veo la lámina. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden ver, algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones, sobre todo las que ya están haciendo 5S o hicieron en algún momento de su historia 5S, se enfrentan a cosas como estas. Es decir, no entienden qué son las 5S. Y yo les voy a hacer ahorita una pregunta. Si ustedes creen que las 5S es un programa de orden y limpieza, entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5S. Entonces, por eso es que no les están funcionando. No es un programa de orden y limpieza. Eso es lo que se ve. Dependiendo del enfoque de implantación, vamos a hablar de eso después. Pero es importante que los directores, o si tú eres un director, o le vas a enseñar este video a uno de tus directores, los directores entiendan que las 5S no son un programa de orden y limpieza. Muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no. Creen que es un simple programa donde das un curso, todo el mundo se pone a hacer auditorías, encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar. Pero la verdad es que va mucho más allá de esto. Es decir, no puede ser solamente un programa. Y además, si lo estás asociando a orden y limpieza, pues se convierte justo en lo que acabo de decir. Y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría o evaluación, el día anterior la gente estaba riendo, está limpiando, está acomodando cosas. Esto es un síntoma de que no se ha entendido qué son las 5S y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este programa llamado 5S. En otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado. Uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta S que hay, ¿hay una sexta? ¿O después hay una séptima? Yo he oído que hay 9S. ¿Hay más de 9? Bueno, pues si no, lo estás manejando como un programa totalmente aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua. Entonces, obviamente, ahí hay un error en términos del concepto. Tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además, pues lo tienes como un programa totalmente aislado. Es decir, cuando hay auditorías de alguna norma de gestión, dejas de hacer 5S. Y el pretexto es, dejen de hacer 5S porque tenemos auditoría la próxima semana. Pues algo no está bien. Otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5S. Y por último, pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito. La mayoría de los casos del por qué no han podido con las 5S, no necesariamente es por la manera en que las hicieron, sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección. O tuvieron a un líder que lo apoyó mucho, pero que con el tiempo, pues cambiaron al director, cambiaron al gerente, hubo reestructuraciones o cambios, promociones, y se les viene para abajo este sistema. Entonces, de esto es de lo que queremos hablar. La verdad es que las 5S se viven todos los días, ¿no? No quiero decir de qué aeropuerto es este, pero la verdad es que empieza uno a ver 4 pantallas que dicen exactamente lo mismo. Cuando uno diría, bueno, ¿por qué no están seriadas las pantallas para que uno pueda ver desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche? Pero bueno, así las conectaron. Y todo mundo lo ve todos los días y nadie dice nada. No hay cultura de mejora porque uno se da cuenta de que existen problemas, pero nadie los mejora. Por ejemplo, este es un ejemplo de un baño donde dice no usar este mingitorio porque no funciona. Bueno, al menos alguien puso un letrero, lo cual se agradece, pero todo mundo lo ve todos los días y nadie hace nada. También vemos cosas como estas. Y en lugar de decir, oye, hay que ir a comprar una clavija, hay que ponerla correctamente, es un riesgo, puede haber un siniestro, hasta le aplaudimos y decimos, mira qué creativos somos. En lugar de decir qué improvisado eres y hay un riesgo. Y finalmente, bueno, vemos cosas como estas, el champú y el enjuague bucal. Y yo sí creo que en algún momento, pues, te vas a poner en el pelo, enjuague bucal, en lugar de estar utilizando el champú, ¿no? Y nadie dice nada. Y lo ven todos los días. El personal de la organización, seguramente los gerentes, los directores, todos lo ven y no hacen nada. Entonces, no estamos hablando de un programa de orden y limpieza. Estamos hablando de que no hay una cultura de mejora. Y es por eso que cuando uno habla de las cinco S, tiene uno que hablar que es el primer paso para cualquier modelo que quieras utilizar para hacer mejoras. Puede ser calidad total, puede ser mejora continua, si estás haciendo LIN, si estás haciendo TPM, lo que quieras. Al final siempre se dice que las cinco S es primero, ¿no? Y parte del por qué es primero, otra vez, ya en este último ejemplo que les pongo, todo el mundo lo ve. Yo vi este letrero y le dije a la persona, oiga, tiene una falta de ortografía. Y me dijo, pues sí, así nos la mandaron. Entonces, pues, ¿dónde está la cultura? No hay disciplina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en este breve tiempo, en este video, poderles comunicar algo que sea de valor en cómo podemos nosotros implantar con más éxito un programa de cinco S? En primer lugar, pues, mi sugerencia sería, ¿verdad?, que hay que entender cuáles son los objetivos de las cinco S, ¿está bien? No los objetivos que tú tienes para implantar las cinco S, sino que tú entiendas para qué son las cinco S, cuál es el objetivo que buscan originalmente esta práctica programa de cinco S. ¿Los conoces? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que están por detrás de las cinco S? Es decir, tan grande es el error que se tiene conceptual que se cree que es un programa de orden y limpieza. Y la verdad es que entonces, pues, ¿por qué son necesarias las cinco S? Pues, para que no seamos unos cochinos, o no seamos unos sucios, o las cosas se vean feo frente al cliente. No es esto únicamente. Porque entonces, para eso existen los comités de seguridad y higiene y las organizaciones normalmente tienen otro tipo de recorridos para verificar esto. Además de que habría que checar las descripciones de puesto. Entonces, hay que recordar cuáles son los objetivos de las cinco S. Y los objetivos de las cinco S son, uno, generar una conciencia de mejor entre todo el personal. Es decir, que no importa si es mi área o no es mi área, si yo veo algo, tengo que levantar la mano y decir, aquí hay un problema. No sé si yo soy el encargado de la solución, pero yo tengo que decir que aquí hay algo que se puede mejorar. Desde lo más chiquito hasta mejoras que pudieran ser las que todo el mundo quiere, innovaciones y grandes kaisenes. No. Todo lo pequeño, todo lo que pone en riesgo la operación. Tú tienes que tener la capacidad y la conciencia de que todo se puede mejorar y de que yo soy una parte clave de eso. Entonces, ¿cómo lograr esa cultura? Que difícilmente la logran ustedes si solamente tienen una cultura de proyectos. Es decir, que hacen proyectos de lean o proyectos de mejora, pero no tienen toda una estructura y demás que hace que haya cultura de mejora donde haya muchos proyectos todos los días de mejora, si no solo tienen 20 o 30 proyectos al año. El segundo objetivo es que las cinco S está demostrado que ayudan al desarrollo de un pensamiento analítico. Es decir, lo que todos ustedes llaman el pensamiento causa raíz. El poder empezar a vincular el por qué me pasan las cosas es uno de los grandes objetivos de las cinco S. Son una práctica las cinco S que promueven que las personas estén cuestionándose por qué, por qué me pasa esto, cuál es el origen, dónde puedo ser más preventivo. Este es uno de los objetivos de las cinco S. Entonces, tercer objetivo es promueve la disciplina organizacional. ¿Qué significa eso? Que se respeta lo establecido. Tiene que haber entonces objetivos, tiene que haber reglas, protocolos, políticas, procedimientos. Pero si dice no puedes fumar, no debes fumar dentro de las instalaciones. Si dice en este lugar hay que venir uniformado, tienes que estar uniformado. Si en este lugar hay una regla, dice tienes que traer el gafete, entrar en posición del uniforme, lo tienes que traer. Si tienes que conectarte a una línea de vida cuando vas a trabajar en alturas, te tienes que conectar a la línea de vida. Es decir, el respetar lo establecido es parte del objetivo de las cinco S. Es lo que se llama la disciplina. Por eso la quinta S tiene que ver con disciplina. Es decir, el hábito del respeto por lo establecido. Ahora bien, si lo que está establecido no te gusta o crees que se puede mejorar, entonces regresamos al bullet 1. Está la conciencia de mejora. Buscas la causa raíz, que es el bullet 2, y entonces lo mejoras. Pero ya generaste ese círculo virtuoso donde las personas están encontrando cosas, cosas que te gustan, cosas que crees que no aplican y las estás mejorando. Esto entonces hace que se puedan empezar a generar mejores sistemas de habilidades más para la mejora continua, para Kaizen o para innovación, que sería Kaikaku o Kakushin. Es muy importante porque promueve la administración visual. Espero que esto esté claro para todos. Es muy raro ver a alguien que tenga el manual de procedimientos en la mano y esté trabajando. O sea, la verdad es que te aprendes el manual, estás trabajando, a lo mejor lo tienes en algunas pantallas en el área de trabajo, pero básicamente entre más visual sea lo que está pasando, tú puedes tomar mejores decisiones. Si a lo lejos no sabes si está girando contra reloj o conforme al reloj un eje, pues si le pegas una rayita, pues entonces te das cuenta para qué lado está girando el tubo, o la flecha. Si tú quisieras saber si alguien se llevó o no se llevó una carpeta en una oficina, pues puedes diseñar mejoras de 5S para darte cuenta que esa carpeta no está en su lugar. Si tú quisieras no equivocarte en un tipo de aceite o de lubricante, para llevarlo a las máquinas, pues tienes que tener 5S en los tambos donde están los recipientes grandes de aceite o de lubricante. Y muchas otras ejemplos. Entonces el chiste es que con solo ver, tú puedas tomar decisiones. Y el último objetivo es fortalecer la estandarización de procesos, es decir, que todos podemos replicar lo que tú has hecho. Entonces una de las cosas que en mi experiencia vemos diariamente con las empresas que hacen 5S es que lo tienen como orden y limpieza y no han logrado cumplir con los objetivos originales de las 5S, que son los 5 que están ustedes viendo. En ningún momento lo que ven ustedes enfrente tiene que ver con limpieza. Es decir, ese es el objetivo, el por qué es importante las 5S. Y estos 5 que ustedes ven al frente, claro que son importantes para un modelo de calidad, para un modelo de gestión, para un modelo de food safety, para un modelo de TPM, para un modelo de lean, para un modelo de lo que ustedes quieran. Pero si no tienes esto, entonces solamente un puñadito de personas van a estar haciendo mejoras. No vas a lograr involucrar al 80% del personal. Entonces el tipo 1 es que el objetivo de las 5S es que es el primer paso para la cultura de la mejora. Es un modelo que va a inducir a las personas a un pensamiento de mejora en todo el personal. Es una cultura hacia la detección, corrección y prevención. Es un elemento para promoción del respeto por lo establecido. Y además es un enfoque colaborativo que además permite que todos digan cualquier tipo de idea. No importa si ahorras o no ahorras 2 millones de pesos. El chiste es que todas las mejoras deberían de ser escuchadas y ojalá pudieran ser todas mejoradas, ¿no? Implantadas. Las primeras mejoras en forma ordenada y rápida para muchos. Muchísimas personas que apenas están haciendo 5S hacen mejoras en su trabajo y créanme, son las primeras mejoras que hicieron en muchos años en su trabajo. Porque nunca habían estado en equipos, la empresa no tiene equipos de mejora, nunca habían hecho Kaizen, pero las de 5S son las primeras oportunidades que tienen de demostrar que son buenos. Entonces esto es importante y es por eso que se le dice el primer paso. Pero no se queden en el nivel donde es que el primer paso es que esté limpio. No, por favor. Claro que tiene que estar limpio, pero el propósito para el ser humano no es limpiar, sino es todo lo anterior que dijimos en términos de tener mayores habilidades para poder mejorar. Yo les pregunto, ¿cuántos de los directores que están en nuestras organizaciones y cuántos de los promotores y los gerentes de excelencia operacional o de lean o de mejora continua entienden el objetivo real de las 5S? ¿Cuántos de los consultores entienden que el objetivo de las 5S no es orden ni limpieza? Y es por eso que las cosas no van en el camino correcto. Segunda recomendación. Ahora sí, ustedes como empresa tienen que tener muy claro para qué quieren las 5S. ¿Por qué quieren hacer 5S y no otra cosa? ¿No será más importante primero hacer una revisión de tus costos? ¿No será más importante estar haciendo una revisión de tus finanzas? ¿No tienes que estar más bien primero mapeando los procesos porque los tienes todos fraccionados? Es decir, el talento de la organización es decir qué es lo primero que tiene que hacer. Si lo primero que tienes que hacer es ir involucrando al personal para desarrollar una cultura, bueno, entonces sí, las 5S puede ser un proceso muy interesante que te sirva para poder hacer las cosas. ¿Está bien? Pero no es para poner a limpiar y a barrer a las personas. Esto no es lo correcto. Es un nivel muy bajo de cómo se conceptualizan las 5S. Entonces, ¿por qué decimos que tú tienes que definir muy bien el propósito de las 5S? ¿Y por qué a veces no te funcionan? Básicamente es porque no hay una sola manera de implantar las 5S. Entonces, si tú tratas siempre de empezar haciendo, separar lo necesario de lo innecesario y luego le vas a la segunda S y luego lo organizas y eso, pues está bien. Esa es la manera tradicional de hacer las 5S. Pero existen otros enfoques, así como uno podría decir, existe el PDCA o existen los 8 pasos. Pero claro, cuando estás viendo tiempos muertos, alguien, bueno, no alguien, pero no importa el modelo, si llamas MED, pues los 8 pasos los convierten en una metodología o en pasos que específicamente quieren reducir los tiempos de cambio. ¿Está bien? Pero si uno lo piensa, sigue siendo el mismo modelo analítico o el modelo de investigación o el PDCA o como le quieran llamar o de Mike, no importa, todo es lo mismo. Pero en el caso de las 5S, hay una diferencia en si tú lo que quieres es mejorar tu operación o quieres mejorar la seguridad o quieres mejorar el mantenimiento. Todas, por supuesto, requieren que el área esté limpia y bonita y shining y brillosa y pues sí. Pero mientras no afecte la operación y la seguridad y la integridad de las personas, pues no siempre hay dinero para pintar las paredes. Es decir, pero mientras las paredes no afecten ni la calidad ni la seguridad ni el patrimonio de la organización, bueno, pues lo presupuestas para el año que entra y ya el año que entra lo pintas. ¿Está bien? Pero el ejemplo que ustedes tienen ahí que no lo repito, tenemos un webinar donde hablamos en particular de cada una de estas maneras de implantar 5S. La verdad es que lo importante es que ustedes vean que no se implantan siempre igual. Entonces, si ustedes que me escuchan son consultores, pues tampoco empiezan siempre igual por la primera o empiezan con el día de la gran limpieza. Las 5S nacen en mantenimiento. Entonces, lo primero que te preocupa en mantenimiento es la parte de la seguridad al momento de manipular las máquinas, al momento de hacerles una limpieza para garantizar que no se descompongan o preventivo, ¿correcto? Entonces, pues parte de esto es empezar a ver si no hay fugas, si no hay problemas de lubricación, si se cumplen con los torques, cómo están los tiempos de cambio, cómo está el preventivo y así sucesivamente. Y por eso es que tú como empresa quieres hacer las 5S. Entonces, el problema que nace de esto que estoy diciendo es que un grupo de entusiastas quieren hacer 5S en la empresa y desafortunadamente pues no logran convencer a la alta dirección porque la alta dirección tiene otras prioridades y dentro de esas prioridades no entra el tema de orden y limpieza. Lo ven como algo muy operativo. Pero cuando uno es capaz de decirles es que esto es para reducción de accidentes y nosotros le estamos pagando al Seguro Social mucho dinero. Si logramos un año sin accidentes y sin problemas muy delicados, vamos a bajarle un punto al factor de riesgo y eso representan 3 millones de pesos. ¿Se imaginan lo que estamos diciendo? Entonces, ya tiene un cambio el enfoque desde cómo se va a involucrar la alta dirección para poder apoyar que haya cero acto inseguro, cero condición insegura, más entrenamiento al personal, mejor equipamiento para poderle bajar un punto al factor de riesgo en el caso de México del Seguro Social. Es un dineral cuando tienes mucha gente dentro de una empresa. Entonces, por eso es que el propósito de las 5 S debe de estar muy claro antes de empezar a hacerlas en tu empresa o en tu institución. No es igual, no es nada más que las cosas estén limpias. Entonces, muy importante que lo estemos mencionando. Tercera recomendación. Se arrancan los procesos de 5 S como se arrancan en muchas empresas los procesos de Kaizen o de lo que ustedes quieran, ¿no? De procesos o de lo que sea. Y la verdad es que no está lista lo que llamamos la estructura de soporte. Entonces, la recomendación número 3 es que hay que construir una estructura interna. No necesariamente es que sean de tiempo completo ni que tengas que pagar más, pero tienen que estar muy claros los diferentes roles y tiene que estar muy claro todo lo que se tiene que estar haciendo para que las 5 S funcionen. ¿Está bien? Ahorita les vamos a poner un ejemplito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera pregunta va a ser, oye, ¿y tu jefe sabe cuánto tiempo le va a dedicar el director, el consejo de dirección, el comité ejecutivo sabe que son las 5 S? ¿Te va a apoyar? ¿Cuáles son las responsabilidades del consejo de calidad o del consejo directivo, de los comités, del consejo gerencial? ¿Cuál es el rol de recursos humanos? ¿Cuál es el rol de logística? Entre otros. Y entonces, la verdad es que uno se da cuenta que no está listo. No está lista la estructura que va a ayudar a esto. Y en las teorías de cambio, para que tengas un proceso de cambio más exitoso, no solamente necesitas tener muy clara la visión de a dónde vas, sino la coalición de cambio. Es decir, el grupo de personas con roles específicos que te van a ayudar a que esto suceda, se ejecute, se evalúe, se le dé seguimiento y se le dé reconocimiento a las personas. Entonces, bueno, pues la verdad es que si no está claro ni el enfoque, que ya lo vimos en la recomendación 2, si no está clara la parte de los entregables del primer año, ¿a dónde quiero llegar el primer año? ¿Está bien? ¿Cuáles son los métricos de desempeño de las 5 S? Si el desempeño de las 5 S en tu organización solamente tiene caritas del 1 al 5, carita feliz, y todo el mundo siempre se saca arriba de 80% o de 90% en las evaluaciones de 5 S, pues felicidades lo tienes como un programa aislado del modelo de negocio. Tenemos que tener muy claro entonces en qué zonas lo vas a hacer primero, cuáles son las características de esas zonas, que esto ya es teoría básica de 5 S, pero muchas organizaciones dicen, vamos a hacer 5 S en todos lados, no en todos lados, primero hay que empezar por los directores y por las áreas directas y después entonces habría que empezar a ver qué puntos vas a reforzar del reglamento interno de trabajo de algunos reglamentos que son obviamente normativos para ti, el uso del equipo de protección, entre otros, la parte de colores en las tuberías que también está normado, es decir, hay que planear todo esto, y repito, tenemos otros webinars donde hablamos con más detalle de esta parte, pero es extraordinariamente común ver cómo hay organizaciones donde no hay un cerebro de las 5 S, no hay un comité o un consejo que sea responsable y que se reúna periódicamente para vigilar las 5 S. Los directores en muchas empresas creen que esto es básicamente para mandos medios y mandos operativos, hay directores que no quieren ni siquiera que entren a su oficina o que entren a sus cubículos, pero evidentemente tiene que haber lo que llamamos un corazón, tiene que haber un cerebro, un corazón que se está vinculado directamente con recursos humanos, tiene que haber un plan anual y un plan de 5 S de implantación, tiene que haber evidentemente grupos o personas, facilitadores internos y evidentemente todo esto lo hacemos las personas o habrá también proyectos de 5 S en donde se tengan que hacer por equipo, espero que estén de acuerdo, a veces a uno se le ocurre la mejora pero necesita el apoyo de mantenimiento, el apoyo de carpintería, el apoyo de compras, el apoyo de procesos, el apoyo de recursos humanos, entonces hay que hacer equipos, pero esto que ustedes ven ahí es teoría de cambio, no es teoría de calidad y para quienes han laborado en organizaciones más grandes, internacionales, en inglés sobre todo pues es lo que se llama el steering committee que sería el que timonea todo y luego están los working groups, están los comités técnicos, están los comités de promoción, están las, toda una estructura interna que permite que esto viva, entonces las 5 S si requieren que estén muy claros los roles, esto que ven ustedes al frente es como si yo les dijera cuál es la descripción del puesto del director, de los directores, de los gerentes, de los jefes que van a estar involucrados en la estructura de soporte de las 5 S y yo creo que una de las sorpresas que se van a llevar es que no está escrito, es decir, tú eres el champion de 5 S pero no está escrito en ningún lado y si no está en la evaluación de desempeño de este director pues no le va a echar ganas porque no está vinculado con el impacto en su resultado, en su desempeño anual o en su desempeño semestral. A diferencia de otras organizaciones donde ya inclusive dicen el 5% del bono para, para, de fin de año, de fin de año en el rubro de mejora continua, el 5% es de que tengas bien las 5 S demostrables reduciendo tiempos, reduciendo errores, reduciendo accidentes entre otros. Entonces, este sería pues la tercera recomendación. cuál es la estructura de soporte, roles y responsabilidades muy claras de los diferentes niveles de la organización en tu estructura de soporte. La cuarta recomendación es que, bueno, pues sí, se dice que es el primer paso para la mejora, pero por favor, no se queden en la idea de que lo que se necesita es que esté limpio porque un lugar sucio no puedes hacer mejoras. no, no se queden en ese nivel. Lo que necesitamos nosotros es entender que las 5 S es el primer paso para la cultura de la mejora porque las 5 S en sí son un modelo de mejora. Así como ustedes le llaman Lean o le quieren llamar círculos de calidad o equipos de mejora o de Mike o Six Sigma, lo que ustedes quieran, las 5 S hay que verlas como un modelo de mejora porque lo que se genera a través de este programa o este proyecto de 5 S es que generas mejoras chiquitas, medianas o unas muy grandes. Pero el chiste es que las personas empiecen con mejoras que están a su alrededor, que tú puedes tomar decisiones para mejorar tu entorno inmediato, pero vas adquiriendo la capacidad y las herramientas para que en un futuro puedas estar en proyectos más grandes. En México se dicen cascaritas de fútbol, son juegos de práctica. Entonces, las 5 S sí deben de verse como un modelo de mejora y por lo tanto, cómo capacitas en 5 S a las personas y cómo los capacitas en mejora continua van de la mano. Entonces, en todos los programas cuando uno, y muchos de ustedes si me están escuchando y son de color amarillo, verde, negro, en los diferentes cinturones, por eso siempre está el tema de 5 S. Desafortunadamente, se enseñan las 5 S como si fuera un programa de orden y limpieza, un programa de clasificación y no se entiende que es una manera en que todos podemos estar haciendo mejoras, todos los días y uno de los modelos es el de 5 S. Entonces, dentro de todas las mejoras que se hacen en una organización, las que están comandando precisamente los de mejora continua o los de excelencia operacional, pero acuérdense que también hay acciones correctivo preventivas o en inglés CAPAS, corrective action, preventive action. También hay mejoras en reducción y análisis de los accidentes, los de seguridad y higiene, hay mejoras de mantenimiento, los de mantenimiento todo el día están resolviendo problemas y nunca les damos cursos de análisis causa-raíz porque son de mantenimiento y no están en proyectos de Kaizen. Eso es ridículo. Ingeniería de procesos que también hacen automatizaciones, TI que resuelven tickets, entre todo este mundo de mejoras que hay en las empresas, 5 S entonces podrían verlo ustedes como un modelo, pero no lo vean como un modelo de orden y limpieza. Ese sería el nivel uno, así muy cero, no sirve porque nunca van a llegar a culturas como estas, es decir, copiar esto e implantarlo en tu empresa pues es fácil, ves las fotos, se las enseñas a las personas, se motivan, empiezan a hacer aplicación de buenas prácticas y perfecto, está muy bien, pero pueden pasar los años y no mejoras, es decir, sigues evaluando únicamente si está bonito o feo y si el checklist está bien y del 1 al 5 y carita feliz, eso no funciona, no funciona porque no está alineado a los indicadores de desempeño de la empresa, los PI o si son clave los KPI. La recomendación número 5 es preguntarles a ustedes si ya hacen 5 S, si tienen implantado o no el sistema de mejoras rápidas, ahí cada empresa le llama de manera diferente pero nace de un modelo japonés que se llama Teian, Teian y muchas empresas japonesas le dicen Kaizen Teian que son mejoras cortas que se pueden implantar en muy poco tiempo, puede ser que las tenga que implantar quien las descubre o tenga que articularse con otras áreas para que le ayuden a hacer esas mejoras pero son mejoras que se resuelven muy rápido, pueden ser mejoras que inclusive sean inspiracionales, es decir, que básicamente se te prende el foco como decimos, se te prende el foco y si se te ocurre la mejora la experimenta hacia adelante, no les pidamos un diagrama de Ishikawa para permitirles que ejecuten todas las mejoras porque no es así, pero este es el sistema clave para las 5S porque es una de las formas en las que todo mundo está haciendo mejoras, pueden ser chiquitas de 5S, pueden ser chiquitas porque son muy rápidas, pero las puedes documentar y puedes documentar también a través del sistema de mejoras rápidas lo que serían tus buenas prácticas y eventualmente esas buenas prácticas se van a convertir en estándares, en estándares de operación interna, es decir, obligatorios para todos, no solamente buena práctica, entonces si hay una diferencia entre las empresas que vinculan las 5S con su sistema de mejoras rápidas, ¿está bien? y esto lo que permite es que las personas al momento de iniciar, vamos a decir, con 5S, aprenden a documentar sus mejoras, aprenden a ser más lógicos en la manera en que encuentran las soluciones, en la manera en que buscan y prueban las hipótesis o buscan las soluciones, nuevamente, y esto lo que hace es que te va generando el hábito y las habilidades de mejora que cuando ya tengas que estar en proyectos más grandes o ya acabaste con 5S, ya todo está muy bien, pero tu mismo cerebro empieza a decir, oye, aquí hay que mejorar esto, ahora hay que mejorar esto, ahora hay que mejorar la velocidad, ahora hay que mejorar esto, pero si no han tenido ni siquiera la oportunidad de mejorar algo pues a tu alcance, difícilmente los vas a meter a una cultura de mejora, les podrás dar todos los cursos que quieras, hasta de Greenbelt, pero el único proyecto que van a hacer en ese año es el proyecto para que les des el cinturón, entonces no estamos cumpliendo con indicadores que tienen otras empresas que serían por lo menos de 4 mejoras por persona por año en equipos, o sea 4 equipos por año y tú vas a hacer 4 por año y mejoras de tipo Short Kaizen, hay empresas hoy en México en donde las personas ya están teniendo indicadores de 1 a 3 mejoras por persona por mes, entonces definitivamente hay que vincular o construir si es que no lo tienes el sistema de mejoras rápidas para poderlo vincular con las 5S. El formato de mejoras rápidas es básicamente lo que te ayuda es a documentar el antes y el después y es de ahí que muchos de ustedes utilizan en 5S la foto de antes y la foto de después. Para mejoras que son básicamente visuales pues está bien ese formato como lo pueden ver ustedes aquí pero lo que es importante es que esté documentado el cómo lo hizo para que alguien más lo pueda copiar y lo pueda replicar y además el impacto de la mejora vas educando al personal para que esté utilizando indicadores de proceso no solamente dice antes sucio hoy limpio eso no sino lo que va a decir es antes me tardaba 5 minutos en encontrar algo ahora me tardo 20 segundos ¿está bien? Antes cometíamos errores en el envío de productos en un embarque ahora no cometemos ningún error porque pusimos estos controles visuales entonces estás entrando a la cultura de mejora de todo el personal estoy hablando de todo el personal incluyendo al equipo directivo evidentemente digo puedes ir documentando las mejoras cada vez más sofisticadas el formato de mejoras rápidas no es tan sencillo como este ya son 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 mucho más son diferentes ¿verdad? son más tienen más carnita pues no voy a dedicarme esto tenemos un webinar varios que hablan sobre qué son Short Kaizen cómo se implanta cómo se evalúa para que nos busquen allí en nuestra página de Kaizen o en YouTube Kaizen Consultores y ahí van a encontrar los webinars sin costo donde hablamos más a detalle sobre el modelo de Short Kaizen pero imagínate que una persona empieza haciendo mejoras de 5 S y poco a poco empieza a mapear y a documentar las mejoras que hace de proceso por ejemplo cómo era el flujo antes y cómo es el flujo después y puede ser un micro flujo no tiene que ser una reingeniería absoluta de proceso pero ya está mejorando su rutina diaria y se anima a mejorarla y entonces empiezas a tener todo este ambiente bonito que tú le llamas de orden y limpieza pero lo más importante es que tienes a todo el personal ya con la experiencia de haber hecho 5, 10, 20 mejoras todos los días no sé si estamos de acuerdo esa es la parte muy muy importante de lo que estamos hablando ahorita muy bien vamos entonces a nuestra recomendación número 6 muchas organizaciones cuando quieren empezar a hacer las 5 S pues la verdad empiezan como se dice by the book o sea por un libro y entonces pues dicen primera S separar lo necesario de lo innecesario si está bien ¿no? pero qué es necesario para tu empresa y qué es innecesario para tu empresa qué es necesario para una industria de alimentos qué es importante para una industria de autos qué es importante para una institución pública un ayuntamiento o un instituto de protección a las mujeres es decir no pueden ser los mismos criterios de lo que es necesario y sin necesario es más dentro de una misma empresa no es lo mismo las 5 S en un almacén que en una oficina o en un área de maquinaria o en un área de producción totalmente robotizada es decir la manera en que tú tienes que traducir las 5 S en los criterios que todo mundo debe de aplicar para descubrir si hay o no hay mejoras pues las tenemos que tener muy claramente definidas y entonces esto lo que ayuda es por un lado que lo vamos a ver en la siguiente recomendación fortalece la rutina diaria pero en primer lugar empieza a marcar la diferencia entre lo que tienes que hacer como parte de tu trabajo y lo que se va a considerar una mejora esto es un dolor de cabeza para muchas organizaciones ¿está bien? que dicen oye pero eso que mejoró era parte del trabajo bueno sí pero es que la cultura que tiene la gente es que solo puede declarar mejoras bajo ese sistema y por lo tanto a ti te parece que es parte del trabajo pero para la persona pues es una manera de expresar que hizo un cambio entonces tendrías que tener otro tipo de modelos como el de mejoras rápidas entonces en este en este punto pues es muy importante decir muy bien qué es la primera S para tu empresa y si tienes diferentes áreas en tu empresa pues inclusive qué es la primera S en el área 1 jardines área 2 pasillos áreas 3 que son fábrica fábrica o manufactura área 4 que son laboratorios área 5 que son almacenes área 6 que son tipo oficinas tienen criterios distintos en algunos lugares puedes usar masking tape pero en la industria de alimentos no puedes usar masking tape en las áreas de producción porque qué tal si se te van a los productos no puedes tener ese tipo de riesgos en sanidad pues de inocuidad entonces espero ser claro en esta responsabilidad nosotros pues este como es costumbre tenemos un regalo si ustedes quieren tener un ejemplo de lo que son unas listas de criterios pues pueden ustedes escribir en el chat ahora oye yo quiero ese tríptico es gratis no se preocupen nada más escriban en el chat para que sepamos a quién le mandamos el link de dónde está este regalo y es un ejemplo es un tríptico ahorita no lo ven completo porque está por los dos lados pero nosotros regalamos les regalamos este tríptico si así lo quieren entonces escriban en el chat ya sea en YouTube ya sea en Facebook LinkedIn o si nos están viendo aquí directamente en este webinar escriban en la lámina si nos vas a estar viendo en YouTube porque ya estás viendo una grabación escríbelo en comentarios o bien escríbenos a comunidad arroba queisen.com comunidad arroba queisen.com y con muchísimo gusto te decimos dónde está no sólo este regalo sino todos los regalos que hemos dado a lo largo de todos los webinars porque muchos otros expertos también han regalado folletos libros este tips que los tenemos en nuestra página de internet entonces nada más te tenemos que decir dónde están para que tú puedas accesarlos ok entonces por favor y como ya ya los conocemos pues ahí ustedes ponganos yo me interesa yo quiero ese tríptico pero bueno por ejemplo muchos dicen es que separa lo necesario de lo innecesario y luego van con las personas y dicen no puedes tener aquí pósters no puedes tener esto y dónde dice que no puedes pero no es lo mismo que decirle a una persona que no puede tener alimentos dentro de la línea de una fábrica de alimentos o sea eso es terriblemente complicado ¿no? está bien o no puedes poner tu mochila al lado de la de la troqueladora o sea por favor entonces ahí hay una corresponsabilidad de la empresa o sea la empresa también si la gente no tiene dónde poner sus mochilas pues entonces ahí es donde entra el rol de la dirección la alta dirección tiene entonces que darse cuenta dónde existen estas mejoras y tendría que reaccionar con proyectos de la dirección para favorecer que la cultura de mejora funcione en la organización porque las personas no van a comprar su propio locker o no van a comprar una mesa o no van a comprar un librero para poner las cosas entonces ahí es donde entran los proyectos de mejora algunos son de inversión y otros no pero son de rol gerencial o de rol directivo entonces por eso es que hay que empezar como ya lo dijimos siempre con el rol muy claro de la estructura de soporte luego está otro punto que tiene que ver con las evaluaciones ¿no? las evaluaciones pues yo creo que también normalmente lo hacemos by the book así oye pásame los formatos porque los quiero utilizar en mi organización el más común es que todo lo quieren evaluar con el mismo formato y entonces usan el mismo formato para evaluar almacenes que para evaluar oficinas que para evaluar coches que para evaluar este autos me refiero si son camionetas o son autos de reparto o camionetas de logística refrigeradas y demás la verdad es que pues ustedes saben mejor que yo que lo que no se mide no se controla y no se puede mejorar entonces si tú vas a utilizar un checklist para evaluar lo que quieres es conocer para controlar y para poder mejorar y la mayoría de las organizaciones utiliza un checklist para ver qué calificación te sacas para que en la auditoría tengas 90% eso pues está bien no digo que esté mal pero carece de mucha madurez porque entonces no puedes alinear ese 80% de tu calificación de 5S con un objetivo de producción o con un objetivo de facturación o con un objetivo de tiempos de respuesta entonces por favor o sea hay que tener la manera de evaluar tiene que estar en función de la calidad de las mejoras que se están generando en 5S yo estoy de acuerdo al principio pues hay que estar haciendo evaluaciones muy sencillas como estas pero mi recomendación es que dentro de la evaluación no necesariamente utilices matrices con números del 1 al 5 y eso la verdad es que eso no se sirve no sirve para nada porque la tercera S que todos ustedes le llaman la de limpiar no es para limpiar la tercera S es que voy a inspeccionar cuando limpio es como tu coche cuando lavas tu coche o tu auto no es para que esté limpio lo revisas para que la presión de las llantas esté bien no le falten los líquidos de frenos y cualquier otro fluido tengas el anticongelante tengas el líquido para esto tengas la llanta de refacciones hay un checklist ahí por detrás ese es el checklist que sale en la tercera S y ese es el checklist que después evoluciona para que pueda ser el checklist de la evaluación de cómo están las 5S en la operación seas de oficinas o seas de manufactura espero haber sido claro la verdad es que usar checklist del 1 al 5 pues son buenos para generar rivalidad y tener un parámetro de medición pero la verdad es que al inicio cuando crees que las 5S es un modelo de mejora lo que hay que documentar básicamente es los hallazgos cuando ustedes hacen auditorias registran los hallazgos no se levantan una hoja de evaluación del 1 al 5 o con caritas porque tú haces la auditoría para ver qué tienes que mejorar entonces la auditoría de 5S es cuando la ves desde esta perspectiva la verdad es que las listas de evaluación nada más de vista del 1 al 5 no agregan valor a la larga tienes que ir migrando yo recomiendo que hagan puras matrices fotográficas la verdad y después entonces vas generando con la tercera S las listas de verificación que son críticas para la operación en tu organización y defines un calendario de cada cuando hay que hacer esas verificaciones y entonces te va a ser mucho más fácil vincular las 5S con los indicadores de calidad costo productividad seguridad patrimonio oee tiempos muertos velocidad capacidad de respuesta margen de error lo que ustedes quieran pero es el tema de la evaluación no es de la evaluación del programa de 5S sino es la evaluación de los procesos de la rutina diaria para ver qué podemos mejorar y si todos hacen 5S ya empiezas a tener válgase la palabra a un gran conjunto de compañeros compañeras que ya están acostumbrados a hacer mejoras aunque sea de 5S que están listos para hacer mejoras de otro nivel entonces ya estará en ti ya los capacitas en otras herramientas ¿está bien? porque ya están haciendo short kaisen entonces el siguiente nivel pues ya sería herramientas básicas herramientas medianas estadísticas métodos de solución de problemas PDCA lo que ustedes quieran capacitarlos y la verdad es que pues hay que cuestionar si el uso de promedios para evaluar es el mejor métrico porque además para acabarla de amolar usan sus hojitas del 1 al 5 cada renglón tiene una calificación del 1 al 5 y luego lo suman o lo promedian ahí es una carencia absoluta de lo que significa un promedio o sea ni siquiera entonces quiere decir que ustedes saben que es un promedio o sea cuando tú haces una auditoría y sacas un hallazgo ¿a poco a poco sacas el total de áreas evaluadas el total de hallazgos encontrados y sacas el promedio de hallazgos de la auditoría y ese promedio es el que le vale al proceso ¿verdad que no? tú levantaste siete hallazgos esos son los siete hallazgos que hay que mejorar para los siguientes días no sacas el promedio y bueno no nos fue tan mal porque evaluamos 40 áreas de las cuales solamente salieron 10 hallazgos no ¿quién diablo saca un promedio ahí? por favor y estos errores los cometen hasta los que son de colores es que no hemos desarrollado la cultura de mejora en el personal y por lo tanto calculan promedios porque alguien les dijo entonces de entrada están mal los ojos de evaluación y está mal que uses promedios en cinco veces la calificación que vale es la mínima es decir si evaluaste tres áreas y una de esas áreas está mal toda la gerencia debería tener la calificación mínima porque es parte del mismo proceso ¿está bien? y todos somos parte bueno esa es mi opinión eso quiere decir que entonces es importante tener diseño de hojas tenemos un webinar donde hablamos solamente de evaluación pero que lo que demuestre es dónde está el hallazgo igualito que cuando ustedes levantan un hallazgo en una auditoría o les levantan un hallazgo en una observación en una evaluación tu siguiente paso es qué tengo que hacer para mejorarlo entonces si tú encuentras siete o veinte áreas de mejora con etiqueta roja o con lo que sea en cinco veces pues levántate siete fotos y esas siete fotos pues son un compromiso para el mes que entra o para dentro de dos meses o dependiendo de si requieren o no pues apoyo económico financiero para comprar cosas bueno pues ya entonces se escala a nivel de la organización pero en esta recomendación espero que estemos a tiro pues el cómo escoges el sistema de evaluación para que funcione en tus cinco veces es un elemento crítico y créanme que pues hay muchas maneras nosotros por ejemplo en Keisen hemos desarrollado un sistema de evaluación basado en riesgo y entonces pues dependiendo del hallazgo que vemos estimamos el riesgo de que algo le pase a la empresa o al proceso en función de su calidad o en función de su productividad o en función de su seguridad o del daño patrimonial o si esta si esta área demuestra que está haciendo mejoras todos los días entonces ya cambia es decir pero muchos de ustedes que me escuchan somos pares todos somos iguales ustedes saben utilizar FMA AMEF saben que es riesgo a lo mejor para muchos de ustedes no es nada nuevo estar hablando de matrices de riesgo pues entonces ¿qué prefieres? sacarte 95% en la auditoría de 5S o empezar a detectar cuáles son estos eventos adversos que encuentras en la auditoría de 5S que ponen en riesgo la calidad la operación la seguridad el patrimonio o la satisfacción del cliente en tu operación yo me voy por la segunda perdón ¿está bien? entonces por favor hay que aplicar bien las 5S entonces bueno pues la conclusión y para esto habría que decir ah caray ya se va a acabar el webinar y en ningún momento les dije que son las 5S es que no importa saber si las 5S no es un examen esto lo que es importante es que entienda entendamos todos que es el primer paso el primer paso para mejorar un ambiente de vida eso lo hemos dicho siempre pero es un modelo de mejora tú lo que quieres es que más y más personas en tu empresa estén haciendo mejoras todos los días y es por eso entonces que hay una diferencia entre cultura de mejora con un sistema de 5S o lo que muchos hacen que es hacer proyectos de 5S muchas empresas hacen proyectos de 5S pero no necesariamente tienen un modelo de cultura un sistema de 5S requiere de estructura criterios y cosas que hemos hablado hoy en las 7 recomendaciones y por ello no se deben ver como un proceso de orden y limpieza es un error de hecho ver las 5S como un programa de orden y limpieza para mí lo más importante es que promueven la disciplina el respeto por lo establecido y desarrollan a las personas para que puedan todos los días hacer cada vez más y más mejoras muy bien ¡Gracias!